Hablamos, hemos hablado de la selección mexicana, continuamos hablando a lo largo del programa, vamos a seguir tratando el tema del tri, pero os quería hacer una pregunta, yo pensando, echa la selección mexicana de menos a JJ Macías, JJ Macías echa de menos seguro a la selección mexicana. ¿Qué pasa con el jugador del Getafe? Que el club lo quiere ceder, no quiere contar con él, aunque no se quiere deshacer del todo de sus servicios desde la información que yo tengo, pero eso luego ya se irá andando. La cuestión, JJ Macías, ¿se echa en falta en el tri, Rodo? ¿Cómo está la situación? Pues no creo que eche en falta en el tri porque no pasa por un buen momento, jugó siete partidos y muy pocos minutos no pudo marcar, no. La situación de JJ Macías es que se fue en un momento que no estaba, creo, en su mejor nivel y lo lleva a Mitchell, que lo conocía del fútbol mexicano cuando dirigía Pumas. Pero con Mitchell tampoco jugó mucho, ¿eh? No, 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 porque se estaba adaptando, pero era un jugador que le tenía, o sea, por algo lo llevó, pero los resultados no acompañaron a Mitchell en el Getafe, pues le dijeron chao pescao y pues ya se quedó sin jugar JJ Macías. Más allá de que podría regresar a Chivas, que yo creo que le caería de maravilla, ahora no sé cómo esté JJ Macías con el tema del rebaño porque él quería irse a Europa a como diera lugar, ¿no? No sé cómo acabó con el rebaño, pero parece que Sporting Kansas City en la Major League Soccer podría buscar de sus servicios ante la baja de Alan Pulido que tiene que ser operado y va a quedar fuera toda la temporada. Él va a regresar, Alan Pulido regresará hasta diciembre a tener actividad, lamentablemente. Entonces, JJ Macías se convierte en una opción real para el equipo de Sporting KC y, ¿por qué no? En el Chivas. Yo creo que si JJ Macías quiere por lo menos hacer lo que puede para ganarse un lugar en la selección mexicana, tiene que irse a donde pueda jugar. Y yo creo que es en cualquiera de estos dos. Pero ahorita sí creo que la selección carece de jugadores en la posición de nueve, pero ahorita JJ Macías no tiene nivel para selección mexicana. ¿Qué equipo le vendría mejor a JJ Macías? Maestro, dime. Yo le tengo, mira, a ver, yo parto, a mí, yo he sido un defensor de JJ, pensé que él iba a ir muy bien con Guadalajara después de lo que hizo con León. Y Mariano acá nos señaló acertadamente que es muy diferente jugar en Chivas que lo que es jugar en León. Tiene 22 años, yo todavía le tengo mucha fe a JJ, creo, me gustan mucho sus cualidades técnicas, creo que va a explotar en algún lado. Yo lo agarraría, si yo tuviera un equipo de fútbol, vente conmigo, brother, yo te doy la oportunidad. ¿No lo quieren en España? ¿Quién quiere jugar en esa liga de todas maneras? O sea, ¿a quién le importa España? Vente a jugar a otro lado. Pero yo lo agarraría a JJ. Pero es que nadie lo quiere en Europa, señor Laguna. ¿Cómo? Lo quiere el Chesca de Moscú, aparentemente. Que se vaya, que vaya, que se está viviendo su sueño, que siga. Este es un tropezón nada más en la vida, la vida es de estas cosas, es ¿qué haces después de que te caes? ¿Cómo reaccionas a un fracaso, si le quieres llamar fracaso? Eso es muy cierto. Yo creo que le va a ir bien a JJ Macías y es una apuesta por los 22 años, Claudia, que es una buena apuesta, ¿no? Porque creo que... Pero Mariano, tú como exjugador, Mariano, tú como exjugador, ¿qué crees que le vendría mejor a JJ Macías? ¿Volver a la Liga Mexicana, irse a la MLS? ¿Qué le puede venir mejor con los equipos que suenan? Mira, yo comparto lo que dice Rodo y lo que dice John, o sea, me parece que tiene razón, ¿no? Que no pasa nada si fracasa en la Liga, entre comillas, o no consigue su objetivo. Dependerá de lo que quiera JJ Macías y qué es más motivante para él en este momento, permanecer en Europa más allá del equipo, si es el Chesca de Moscú o si es en segunda división en cualquier país europeo. Si esa es la motivación principal de JJ, que se quede allá, porque es verdad, es muy joven y tiene calidad. Pero si lo que quiere es poder tener una oportunidad en el Mundial de Qatar, tiene que jugar. Y jugar donde sea, ¿no? Y donde sea en un nivel aceptable. Y esto se lo puede dar la MLS o Chivas. Para mí, para mí, Claudia, lo mejor para ahora, para JJ, es llegar a la MLS. ¿Y por qué? Porque si llega Chivas, se va a esperar que dé resultados, no en cuanto llegue, sino ayer. Van a querer que entre y meta tres goles, lo cual no hizo cuando estaba en Chivas. Si llega Sporting Kansas City, va a llegar un buen equipo, va a llegar un equipo que recién está comenzando, va a llegar un equipo bien dirigido, bien armado y que además ocupará un lugar que no tienen en este momento. Entonces, para mí, lo mejor para JJ, pensando en Qatar, es llegar a la MLS. Pero insisto, depende y habrá que ser muy respetuosos de lo que le motiva más al jugador en este momento. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da clic aquí para que no te pierdas lo mejor de los deportes. Ah, y no se te olvide activar la campana de notificaciones.